Nos vinimos a visitar a los loros porque este fin de semana y precisamente el viernes vamos a tener cobertura especial y transmisión especial con Canal 4 de Jujuy para todos nuestros clientes con la elección de representante. Y estoy con parte de los chicos de la promo, ahí están. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Gonzalo. ¿Acá? Axel. Florencia. Fiore. ¡Vamos, los loros! Llega el día tan esperado. Sí, este es el viernes. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo vienen? Y bien, ahora nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos organizando todas las cosas, eso ya de ir a decorar, todo eso lo ensayo, también estamos a full. ¿Se separaron en grupos, digamos? Sí, ponerle cada curso, se encarga de cada parte del salón, digamos. ¿Cuántos chicos, cuántos cursos hay de quinto, de los egresados? Son tres a la mañana y tres a la tarde. Ah, bien, más o menos, ¿cuántos tienen cada curso? Va a ponerle, sí, 30 por ahí. ¡Son un montón! Mi curso es el más grande, ellos son creo que 22, el uno de la tarde creo que tiene 18, otro tienen 22 y otro tienen 32, por ahí. En total en la promo somos 173 alumnos. ¿Cuesta ponerse de acuerdo con tantos chicos? Y ahí vamos, nos va organizando todo, depende. Nos separamos por eso, por sectores para entender a todos. Perfecto. ¿Cuántas candidatas hay para este viernes? En total de candidatas hay 50. Muy bien. Buen número. Sí. Considerable. ¿Y cuesta organizarlas o no? Y sí, un montón, porque son un montón de candidatas. La verdad. El año pasado tuvimos 42 candidatas, así que hoy se sumaron más. Buenísimo. Bueno. Más allá de la elección, que da inicio en sí, 100% ustedes participando en la FNE, ¿cómo van con los preparativos? ¿Sábado estudiantil? ¿Proyecto de carroza? ¿Van a ser carroceros, me imagino, todos? Sí. ¿Ya saben en qué área y demás? Sí, va en Sábado Estudiantil, nos estamos preparando bien. Ahora, en lo que serían las vacaciones, estamos enfocados en hacer plata y plata. Muy bien. ¿Van a intentar recaudar fondo, la mayor cantidad de plata? La mayor cantidad de plata que se pueda. Buenísimo. ¿Ya tienen el proyecto para la napolitana? ¿Ya tienen tema para la corio? De la corio creo que sí, y de la napolitana también no. También el tema de carroza, ya estamos en proceso, ya tenemos el proyecto, así que espero que este año se sorprendan con nuevas técnicas, también con un nuevo proyecto que va a ser todo diferente de lo que es el comercial. Así que vamos a tratar de sorprender y creo que ya tenemos un listado de carroceros que sería entre 80 a 100 carroceros. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Algún material que ya estén necesitando? Por lo que vamos viendo son los clásicos, harina, no importa si está vencida, necesitamos también si saben a dónde hay cartones grandes para el tema del chasis, también CDs, si pueden ayudarnos, que va a ser lo esencial, digamos. Y también ya vamos a ver con parte de electricidad, que sacamos medio un presupuesto que ya se nos va a la nube, así que hay que recaudar plata y con eso vamos a hacer la elección y bonos de contribución. Perfecto. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la invitación para este viernes? ¿Vos? Hola a todos. Los invito a la elección reina del día viernes, 5 de julio, a partir de las 21 horas hasta las 4 de la mañana. Es baile y bueno, elección representante de las chicas y chico 10. Y que lo miren por Canal 4. Y que lo miren por Canal 4.